En Consejo Especial de Gobierno se analizó la necesidad del proyecto de ampliación de las instalaciones de la Cárcel Judicial de Pasto. La capacidad del centro carcelario es de 400 personas, en la actualidad permanecen más de 1.200. Ya tenemos grandes dificultades para recibir a nuevas personas privadas de la libertad. En este momento están recluidos en una carceleta que no reúne las condiciones necesarias para poder atender a esta población. Otros en la URI, desde la alcaldía se han hecho esfuerzos en cuanto a infraestructura, pero no son los necesarios porque lo que necesitamos es tener otro pabellón donde se pueda albergar a esta población que tenemos con condenados y con sindicados. Porque tenemos los unos y los otros con ese agravante de que el gobierno nacional dice que solo se hace cargo de aquellas personas que han sido ya condenadas. Los sindicados y que están privados de la libertad son responsabilidad de cada alcaldía de los municipios colombianos. Se presentaron estos inconvenientes en este momento con la manifestación de que ellos no van a recibir más gente en el establecimiento penitenciario, pero tampoco tienen o no se ponen en la consideración de verificar cuáles son las obligaciones que se deben cumplir para poder realizar este proceso contractual. En la actualidad se trabaja en pequeñas obras de los espacios comunes. Se requiere, sin embargo, una nueva infraestructura. Lo que se quiere es eso, compartir unos recursos, tanto de gobernación como de alcaldía, para encontrar unos paliativos en lo que se refiere a infraestructura. Estamos hablando en la posibilidad de tener 300 millones de gobernación y 300 millones de alcaldía. Para poder adelantar las obras de infraestructura es necesario también cumplir con unos parámetros que establece la misma ley 80, que establece unos plazos, que establece unos términos y que frente a la construcción del pabellón que se había establecido inicialmente, ya por parte de la administración municipal se hizo la consultoría. Entonces ya estaría pendiente la ejecución del proyecto.